Vox exigirá formalmente la reprobación de Yago Negueruela por su conducta inaceptable en la Comisión. Sus descalificaciones, el uso de insultos y amenazas, no tienen cabida en una institución democrática. No podemos permitir que nuestro Parlamento se convierta en un escenario de descalificaciones personales y mucho menos en un altavoz para incitar a la violencia, señalando a otros diputados de esta Cámara como ha hecho repetidamente el portavoz socialista. El Parlamento debe ser un espacio donde se debatan y esclarezcan los hechos con transparencia y rigor y no un campo de batalla, de insultos y amenazas. Yo creo que el episodio de Divenres va a ser del todo lamentable. Yo creo que esta política de fang que hacen determinadas formaciones políticas s'ha traslladado ya en el Parlamento de las Islas Baleares. Todas las opiniones han de ser respectadas y todas son válidas. Més enllà de la valoración que pugui fer jo, yo creo que la valoración la varen fer ahir els Ciutadans y varen castigar també aquesta manera de fer política, aquestes faltes que veim cada setmana en el Parlamento. Yo m'agradaria, como presidenta del Govern, hacer una crida a la buena política, hacer una crida en el debate, pero yo creo que fa massa meses que cada dimarts veim un Parlamento, sobretot en una formación política, o diría exclusivamente desde una formación política que ha perdido, como digo, este respecte también en el espíritu democrático que está en el Parlamento de las Islas Baleares.